Adiós Y esa sustancia que nutre los caminos universales No estaba aquí, no sé de ti morir Adiós, le dije al mar, respirando entre burbujas de dolor Y esa sustancia que nutre los caminos universales No estaba aquí, no sé de ti morir Y me fui lejos de aquí Como todo lo demás es un pretexto Y me fui como un delfín Comprendiendo que la luz es mi elemento Sí Adiós Le pedí una vez que la sombra y tu reflejo se puedan tocar Dios fue neta Su instinto y sus destinos se hicieron ver Y esa sustancia que nutre los caminos de otra vida Vino por ti Y te hizo subir Y me fui lejos de aquí Como todo lo demás es un pretexto Y me fui como un delfín Y me fui como un delfín Comprendiendo que la luz es mi elemento Y me fui lejos de aquí Y me fui como un delfín 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 Comprendiendo que la luz es mi elemento Y me fui ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!